Hey que tal mi gente, Diamante Vix en la casa, de nuevo aquí Bueno mi gente, hoy vamos a hacer una bomba, hoy vamos a hacer un Vix Inspirado en Bizarra, Bizarra el productor durísimo Que hace secciones con artistas muy duros de Latinoamérica Mi gente, la última que hizo con Residente, una bomba totalmente Muchos millones en poco tiempo, y por cierto le dio Una tunda a J Balby, le tiró bien cabrón, le tiró bien duro Así que lo pueden ver, el que no lo ha visto, totalmente lo masacró Pero, que se puede hacer, eso es música mi gente Pero seguimos, hoy vamos a hacer un Vix Inspirado en Bizarra Así que acompáñenme y vean el proceso mi gente, vamos allá Bueno mi gente, ya estamos aquí en el FL Studio Y vamos a utilizar estos dos sonidos que tengo aquí Estos dos, estos dos primero Tan tan, y este otro, plan Entonces vamos a iniciar a hacer las melodías ahora Tiene que quedar dura esta melodía, vamos Uh, tiene flow ya Duro, duro Así me gusta Dura, dura, dura ¿Se escucha bien? entonces con el otro sonido aquí está vamos a marcar los acordes sólo marcarlo para pedir esto es rápido ok 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 listo como raro no me gusta vamos a cambiar ese sonido vamos a cambiarlo ahora sí, ahora sí ok bien ahora vamos a agregarle otro sonido aquí lo copiamos y lo pegamos aquí y suena así ya tiene flow ya tiene flow recuerden lo vamos a dejar aquí en el link de la descripción el proyecto y el beat para que practiquen tan, lo pasamos para acá esto ahora lo exportamos lo exportamos en audio lo exportamos luego que se exporte lo buscamos aquí está tan y junto lo juntamos a ver como suena como el beat también ok así suena mi gente ahora vamos a empezar a hacer los drummons vamos a empezar con este clac tan ok duro muy duro con los hi hats ahora vamos a hacer un patrón de los hi hats vamos a modificar para que tenga más dinámica así no, así no no, no, vamos a hacerlo en una variación ahora mismo ahora sí ahora sí ahora sí tiene flow ahora sí tiene más flow todavía ahora sí tiene más flow todavía uh uh durísimo vamos a meter esta percusión aquí a ver qué es lo que ahí tan tan duro, duro durísimo durísimo mejor ya ahí se daña mi gente uh tan lo pasamos para acá root le agregamos esta vocecita ahí esto le va a dar un flow ustedes van a ver ahora mismo qué duro qué duro uh lo repetimos aquí tan uh uh duro qué duro lo repetimos aquí uh 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 lo que no aprende con esto es porque no quiere ese productor lo copiamos ahora hacemos el bajo empezamos lo que le va del toque ahora vamos a ver cómo suena ahora este bajo suena duro aquí ok aquí es de otro uff durísimo y vamos a ver cómo suena ahora y vamos a ver cómo suena ahora y 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 Vamos a agregarle el KIDS. Para que rompa. No abuso. ¡Uy! ¡Qué flow! ¡Uh! ¡Durísimo! ¡Uh! ¡Ay! 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 Vamos a ver Vamos a ver Al principio Aquí me le gusta este beat Tan 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 Qué duro mi gente Quedó durísimo mi gente Bueno mi gente Aquí concluimos Si te gustó Comenta Comparte Y dale like Y recuerda Este proyecto Lo vamos a dejar aquí En la descripción del video Junto con el beat Para que practiquen mi gente Ya más de beat Vamos a seguir en esto Y nos vemos en la próxima Tan